Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado El recado se quedó en el pico de una loma Y ahí, prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar? En él te contaba todo de qué día te regresara Te perdonara mis faltas y conmigo te casarás Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar?